...porque está relegada por la ley del deslinde. Y entonces a partir de ello, claro, lo que necesitamos es una... Si no hay una voluntad gubernamental que yo creo que no existe, tenemos que impulsar la reforma desde la propia comunidad. Ahora doctor, el oficialismo dice que se va a revisar y se va... ...que no tomase en cuenta, ¿no? El informe del grupo de expertos internacionales nunca ha sido tomado en cuenta, al extremo que la Comisión Interamericana ha reclamado y ha obligado al gobierno a firmar una mesa para la implementación de esas recomendaciones. García Sayán acaba a través de Naciones Unidas de entregar conclusiones, son 12 conclusiones, son 29 recomendaciones, que ojalá el gobierno las cumpliera. La primera recomendación es que se respete la independencia judicial. La segunda recomendación es que el gobierno es un verdadero plan de reforma. La tercera recomendación es que se deje sin efecto la persecución política, se deje sin efecto las detenciones preventivas y legales. Bueno, estamos a la espera de que el gobierno asuma esto, pero el grupo de juristas independientes, del cual formo parte, hace meses que hemos planteado una reforma judicial para atacar estos problemas estructurales, pero desde la iniciativa ciudadana, en la medida en que no tenemos ninguna confianza en que el gobierno lleve adelante este tipo de reformas.